Hayas agentes evangelizadores. La formación de los laicos y especialmente de los agentes evangelizadores. Con mucha ilusión y tomando en consideración la prioridad de entregar formación a los agentes evangelizadores y especialmente a los catequistas y responsables de comunidades, creamos la Escuela de Formación para Laicos, la EFOP. Bueno, en un comienzo estas clases se impartían en los tres decanatos. Para facilitar la participación de un mayor número de hermanos en el decanato de Petorca, se abrió en Cabildo otra sede de formación, contratando de nuestra parte un bus para que pasara especialmente por los poblados de Lombo-Toma, buscando y dejando a la gente. Más aún, los sacerdotes de ese decanato cambiaron los temas del currículum original en la escuela a fin de dar la formación que ellos creían necesaria para la gente de ese decanato. Hemos invertido millones de pesos provenientes de los católicos alemanes, con una respuesta lamentablemente a pesar de todos los cambios que hicimos para facilitar la participación de la gente. Una de las explicaciones a esa falta de respuesta a mi entender radica en que estos laicos que estaban asistiendo a clases eran además catequistas los sábados. Por lo tanto, los párrocos no los apoyaron, pues tampoco tenían reemplazantes para las distintas catequeses. No quiero negar la falta de responsabilidad de los que iniciaron el camino y lo fueron dejando con el paso del tiempo. Como muy bien sabemos, nada ni nadie puede detener la dinámica espiritual y de desarrollo integral de quienes estamos trabajando por el Reino de Dios. Este año, a través de la conducción del presbítero Gerardo Herrera, se ofrecerá formación cristiana y el mismo se encargará de intercambiar con los sacerdotes y fieles a fin de no desmayar en entregar a nuestros hermanos una sólida formación doctrinal y espiritual. La no formación formará parte de la mediocridad de la cual nos habla el Papa Benedicto XVI. Agradezco al presbítero Ricardo Gómez el tiempo y la dedicación en este esfuerzo de formación. El Diagonado Permanente Bajo la dirección espiritual del presbítero Vicente Montenegro, diez diáconos permanentes viven en su ministerio en la cercanía de sus familias y de las parroquias donde están adscritos. Los diáconos mensualmente se reúnen para orar y coordinar su labor pastoral acrecentando la fraternidad de este cuerpo diaconal. La misión de los naicos está claramente establecida en las normas eclesiales. Ellos deben ejercer la diaconía, es decir, el servicio a los más pobres y la liturgia de la palabra en medio de la comunidad cristiana. El diácono no es un reemplazante del párroco, es un colaborador en el servicio y acompañamiento de las comunidades. Su preocupación fundamental debe ser la diaconía y la proclamación de la palabra de Dios. En el área social, por años, el área de pastoral social ha estado bajo la conducción de la señora María Cecilia Bravo. Sería muy largo detallar lo que este ámbito eclesial ofrece a tantas personas a quienes se les puede acompañar, promover y formar desde la opción preferencial por los pobres. Veamos algunas comisiones de esta área. El voluntariado de Cáritas, el servicio que presta el voluntariado de Cáritas a los enfermos, adultos mayores y a los niños de Belgar Pablo VI, es su formación cristiana y es muy necesario y fundamental en nuestra pastoral. Valoramos su formación para la misión y sus estrechos vínculos con la pastoral orgánica diocesana. La pastoral penitenciaria. En nuestra diócesis existen cuatro recintos de reclusión para privados de libertad. Los que tienen mayor número de internos están en Los Ángeles y San Felipe. Bajo la conducción del prefítero Mauricio Cruz, varios laicos y especialmente laicas asisten a sus hermanos encarcelados. Debo señalar que los penales de Petorque y La Ligua no tienen asistencia permanente de sacerdote, porque no hay capellares. Esperamos que el párroco, como siempre, les visite. La unidad penal de San Felipe tampoco tiene una organización apoyada y coordinada desde la iglesia jerárquica. Es importante afirmar que ninguna parroquia debe desentenderse de la cárcel si está en su jurisdicción territorial. Para esa comunidad eclesial también suele el clamor de Jesús. Estuve preso y me visitaste. La pastoral del adulto mayor. Con esperanza y alegría constato como pastor la continuidad en el trabajo junto a los adultos mayores por parte del señor Luis Ojeda. Esta pastoral cuenta con muchos adultos de los distintos decanatos. Junto con el trabajo en las parroquias y de la coordinación entre clubes, destaco el festival del adulto mayor que el año pasado se celebró en la parroquia de Petorca. Más de mil abuelitos y abuelitas participaron de este evento que contó con una fraterna acogida por parte del párroco de esa comunidad. En mi honestidad, nos habría gustado que hubiese estado presente durante toda la actividad. Pastoral de los Temporeros Desde hace muchos años, el sacerdote René Lacuant es el asesor y guía de la pastoral de los Temporeros. Se trata de aquellos que trabajan en la temporada de la fruta en los campos de Aconcagua y Petorca. La diócesis participa con recursos humanos y materiales en la misión anual de los Páquina. Durante el año, esta pastoral trabaja especialmente con talleres de promoción y desarrollo dirigido a las mujeres y a sus hijos. No puedo dejar de mencionar el apoyo de las parroquias especialmente rurales en las misiones. Todo hace pensar que en el futuro serán las parroquias las que deberán programar y realizar las misiones junto a los trabajadores de la fruta. Los Sebas Bajo la conducción del presbítero Ricardo Gómez, cientos de niños y de jóvenes disfrutan de vacaciones tanto en invierno como en verano organizados por los Sebas. Es hermoso ver la participación de tantos adolescentes que esperan dar este servicio a los niños para participar junto a ellos. La iglesia diocesana también les apoya con un aporte económico. Este año, si no me equivoco, fue de 1.200.000 pesos. La pastoral de la misericordia La pastoral de la misericordia tiene como finalidad acompañar a las llamadas minorías sexuales. La hermana María Elena Herrera se ha preocupado de estas minorías entregando especialmente una palabra de cariño a cuantos han muerto o han estado enfermos de SIDA. Las residencias para niños, niñas y jóvenes, la divina providencia, conocidas son para nosotros las residencias que acogen a menores que viven en una situación de vulnerabilidad social y familiar, como fruto de la violencia intrafamiliar y de las injusticias sociales en una sociedad que discrimina a la hora de distribuir sus ingresos, lesionando la dignidad de los más pobres. En los Andes existen tres casas de protección. La Casa Belén con 25 niñitas, la Sagrada Familia con 18 y Laura Vicuña con 18. Total 60 años. Estas residencias están a cargo de la señora Sara Muñoz. El Hogar Pablo VI. Este hogar es otra casa que hasta estos días está bajo la administración del Obispado de San Felipe. Su director es el señor Juan Andrés Torres. El Hogar Pablo VI tiene 72 niños. Todos, de acuerdo a su edad, están en distintas casas, en el mismo complejo que ocupa en el Almendral. Con la finalidad de que los niños sean mejor atendidos y cuenten con más recursos, he decidido entregar este hogar en comodato por 20 años a la Fundación María de la Luz, constituida por empresarios católicos, quienes están muy entusiasmados en colaborar con la Iglesia en tan importante desafío humanitario y pastoral. Este comodato se firmará en ceremonia pública el próximo 28 de marzo a las 11 y media. La Casa de Jóvenes Walter Silke. Esta casa donde funciona el Hogar Walter Silke es de propiedad del Obispado de San Felipe y la ejecución de este proyecto está bajo la administración de la Iglesia. Este proyecto empresarial es financiado por el Senane y su finalidad es acoger a jóvenes en situación de riesgo social, quienes en su mayoría están en la enseñanza media y universitaria. Su director es el señor Mario Sotoligio. Actualmente cuenta con 14 jóvenes. La Iglesia diocesana deberá reflexionar en este y otros proyectos con la finalidad de profundizar en la formación valórica y cristiana que refuerce aún más el servicio que la Iglesia ofrece a los más necesitados. El Hogar de Menores Sagrado Corazón de Chincolpo. Este hogar también acoge a niños en situación de riesgo social y es administrado por la parroquia de Chincolpo. Actualmente cuenta con 37 niños y niñas, jóvenes. No es un dato menor saber que la Iglesia entonces atiende a 184 niños y niñas en todas estas residencias. Programa de apoyo a las familias y a los niños. Por cuestión de tiempo, solo nombro aquellos programas de intervención especializada tanto a niños como jóvenes. Me refiero al programa de diagnóstico ambulatorio, DAM-CAIF, el programa de intervención especializada, PIE-CAIF, y el programa Quimei-Puyán, y finalmente el programa Marcaza. Estos son proyectos ambulatorios que tiene la Iglesia. Y sería interesante hablar en otro momento más de ello, porque es un servicio muy importante y bastante desconocido. Ante toda esta situación, ¿no es cierto?, que hemos vivido nosotros, yo creo que la Iglesia de los Sacerdotes debiera visibilizar mucho más estos proyectos de colaboración con el Sename, de prevención, de tratamiento de niños que han sido abusados o que sufren en sus casas, en la violencia intrafamiliar. No tengo el dato exacto porque no lo alcancé a pedir, pero yo creo que si yo sumo estos niños que he dicho, que están en residencias, más los de estos proyectos, esto es cierto que nosotros estamos llegando a unos 500 niños en residencias y esos proyectos que señalan. Imagínense a cuántos niños y jóvenes llegamos a través de los SEBAS y a cuántos llegamos a través del Centro de la Confirmación. Si nosotros sumamos, estamos hablando de 5.000. Yo confirmo a 2.000. Un dato me parece muy importante para también saber con cuántos niños más o menos nosotros le estamos llegando. Y a jóvenes. El área de comunicaciones. La Diosa C. de San Felipe cuenta con varios medios de comunicación social, entre ellos la Radio Encuentro, la página web y la revista Comunión. Durante muchos años hemos tratado de contar con un periodista que nos ayude en tan importante desafío evangelizador, pero no lo hemos logrado, ya sea porque las zonas no existen o porque su remuneración es excesiva para nosotros. Durante un tiempo la página web estuvo a cargo de la secretaria del Obispado, pero por decisión del vigario pastoral dejó de tener esa responsabilidad. La revista Comunión se publica esporádicamente. A pesar que está subsidiada en un 60%, muchos sacerdotes tienen dificultad para promoverla y venderla en las parroquias. La revista Comunión se vende en aproximadamente 500 pesos. La tercera parte de una cajetilla de cigarros. El área de comunicaciones requiere de una intervención urgente, pues hoy más que nunca necesitamos estos medios para comunicar la buena noticia y no estar a diario solo escuchando las pequeñeces y las debilidades de la Iglesia. Yo quiero destacar aquí la presencia hoy día de... ¿Hace que me dio tu nombre? De Claudio. De Claudio Herrera, porque él nos está colaborando con la revista y con la página web. Sin embargo, el gran problema es la coordinación de estos medios. No tenemos, por ejemplo, un periodista que ante una situación X hago en el redacto y un comunicado de prensa, en términos periodísticos. O no tenemos un periodista que salga a la palestra ante una situación X. Ni tampoco muchos sacerdotes, y lo tiene que hacer el obispo. Entonces, yo creo que en este momento, si viene cierto, la página web está siendo atendida, también la revista, porque ya pronto va a salir un próximo número, que les pido que los apoyen. Tenemos la radio, que es un gran elemento evangelizador, y yo diría que sí, una coordinación eficaz.